que íbamos conociendo. Hemos seguido con atención, especialmente, lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. La conclusión hoy es evidente. La mejor forma de defender la ley de libertad sexual es reconocer que no está funcionando adecuadamente. Miren, quiero dejar claro, del mismo modo que ha hecho el portavoz, que no vamos a cambiar el modelo. El consentimiento, que está definido en el artículo 178, no se va a alterar. Este artículo es muy valioso porque refuerza, en primer lugar, que no cabe presuponer el consentimiento y, en segundo lugar, y ahí nos vamos al 178.2, que si existe violencia o intimidación, en ningún caso puede entenderse que hay consentimiento. Es decir, si hay signos de violencia o de intimidación, no hay consentimiento. Es este planteamiento el que evita la revictimización y el calvario probatorio al que se veían sometidos algunas víctimas. Es este redactado el que evita sentencias como las que nos indignaron en el pasado. La propuesta del Partido Socialista pasa por reajustar las penas y concretar supuestos, que en nada interfiere, como digo, con la definición del consentimiento. Miren, este escenario no va ni de cesiones, ni de egos, ni de relatos. Planteamos esta propuesta porque hemos vivido con muchísima preocupación la alarma social que se ha generado y, sobre todo, y aquí quiero dejarlo esto súper claro, porque comprendemos y acompañamos a todas las víctimas. Les aseguro que para el PSOE no hay ningún objetivo más importante, porque creemos firmemente en esta ley, creemos que es necesario mejorarla y adaptarla a lo que nos exige la sociedad y también, por supuesto, al cuidado, a la atención y al respeto a las víctimas, que son, como digo, lo más importante. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo les quería preguntar, en primer lugar, qué plazo manejan para la tramitación de esta proposición de ley, cuándo creen que podía entrar en vigor. También les quería preguntar, teniendo en cuenta que sabemos que esta modificación no va a impedir que aquellos que estén condenados ahora mismo y en la cárcel no puedan seguir solicitando y viendo sus condenas rebajadas. Entonces, ¿qué va a suceder cuando, al día siguiente de la entrada en vigor de esta modificación, veamos una nueva rebaja, una nueva escarcelación, qué es lo que va a explicar, cómo lo va a explicar el Gobierno, cómo lo va a explicar el Partido Socialista, qué es lo que van a hacer? Y, referente a unas palabras de Andrea, usted ha dicho que esto no va de egos ni de relatos. Le quería preguntar si consideran que la posición de Unidas Podemos en esta negociación iba de egos y de relatos. Gracias. Bueno, en cuanto a los plazos, hoy hemos registrado la iniciativa, se abre el plazo de enmiendas, pero creemos que esto tiene que hacerse de manera urgente para, como digo, seguir ampliándose esos supuestos en los que la ley sigue teniendo cuestiones no deseadas. Y, por lo tanto, pensamos que ojalá pudiéramos tramitarla aquí, en el Congreso, este mismo mes. Ese será el objetivo con el que también hablaremos con otras fuerzas políticas. La segunda cuestión es verdad. Todas las leyes entran en vigor cuando se publican, y esta también. Y es posible que, incluso una vez publicada, haya todavía rebajas en algunas condenas. Pero lo que es evidente es que los socialistas hemos corregido para que esto en el futuro no vuelva a suceder. Hemos esperado a ver cómo se iba asentando la jurisprudencia. Hemos esperado a ver cómo iban siendo las sentencias. Que no olvidemos que mayoritariamente no han rebajado las condenas. Hemos esperado también y hemos conocido lo que era el pronunciamiento de la Fiscalía General. Hemos conocido lo que tenía que decir el Tribunal Supremo. Y viendo todo esto, todo este periodo en el que las leyes, no esta, todas las leyes se van asentando, hemos visto cómo la mejor manera para corregir esos efectos no deseados no era seguir esperando, sino introducir estos cambios, que son más ajustes técnicos sobre las propias condenas. Como decíamos, como acotar esa horquilla de las penas y de las condenas, para seguir preservando el fundamento de esta ley, que es la protección de las mujeres. Y en cualquier caso, me sumo a las palabras del portavoz con respecto a la pregunta en la que se me alude. Para el Partido Socialista, como he dicho en mi entradilla, lo más importante son las víctimas. Para nosotros aquí no existe ninguna necesidad u opción de ganar un relato o un debate, que es a lo que aludía, sino que nuestra preocupación está con las víctimas, pasadas, presentes y futuras. Así ha sido siempre. Saben ustedes que el Partido Socialista es el partido, por antonomasia, de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en este país. Y, como digo, nuestra máxima preocupación, el enfoque de todo nuestro trabajo es proteger y entender a las víctimas de violencia sexual. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Perdone que le insista con los plazos. Esta semana quiere tenerlo aprobado en el Congreso. De manera definitiva, le pregunto definitiva, contando Congreso y Senado, de cuántas semanas estamos hablando, qué repercusiones puede tener el hecho de que lo hayan presentado en soledad sin sus socios de Unidas Podemos y eso cómo puede afectar a otros socios que han sostenido, que están sosteniendo a la coalición. Teme usted que se descuelguen también de esta reforma. Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu cuentan ustedes con que al final se acabe salvando el Partido Popular. ¿Y por qué no ha habido alternativa para llegar a un entendimiento con Unidas Podemos finalmente? Porque ellos dicen que han presentado muchas propuestas. ¿Dónde ha estado de verdad el mayor conflicto? Para que ustedes no se hayan podido poner de acuerdo. Gracias. Bueno, cuando uno negocia presenta alternativas y propuestas varias. No solo Podemos. El Partido Socialista ha presentado también muchas. Ya ha ido avanzando en las negociaciones. Pero llega un momento en que uno se da cuenta que estas negociaciones no avanzan. Y que efectivamente, tal y como habíamos dicho, teníamos que corregir esos efectos no deseados y hemos presentado esta iniciativa. Que no agota las negociaciones porque, como digo, ahora se habla el plazo de enmiendas. Y ahí veremos la posición de unos y de otros. He sido antes claro y les he garantizado que la única conversación del Grupo Socialista, del Partido Socialista, ha sido con los socios. Con ningún otro grupo más. Porque nuestra intención era llegar a un acuerdo con los socios de gobierno. Ahora hablaremos con el resto de los grupos, para entendernos, del bloque de la investidura. Lo he dicho antes, con el PP, que es el que no quiere la ley y no tenemos nada que negociar. Porque ellos no son de corregir los efectos de la ley. No, ellos no quieren la ley, como no han querido ninguna. Hablaremos con el resto. Que se pronunciaron en otras ocasiones los portavoces de estos grupos diciendo que estaban dispuestos a ver una modificación de la ley para corregir estos déficits, estos, como decimos, efectos no deseados. Y estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo. Bueno, pues no lo sé, porque esto depende de las enmiendas, de si alguien quiere ampliar el plazo de manera razonable para provocar un entendimiento, no para seguir estancando las cosas. Luego está el Senado, ¿qué pasa allí? Bueno, pues, pero como digo, lo vamos a hacer por trámite de urgencia para que sea cuanto antes mejor. Sí, hola, portavoces. Les quería preguntar cómo han solventado la cuestión que nos traslaban desde Igualdad, que para ellas era un punto rojo, que es cómo se incluye el concepto de violencia e intimidación. Porque lo que nos decían es que ellas no querían que esto estuviera dentro de la proposición de ley, porque de alguna manera ella diferenciaba entre abuso y agresión. ¿Cómo ha quedado finalmente ese texto? Que no se toca, no se toca. No hay diferencia entre abuso y agresión. No tocamos ni el artículo de consentimiento ni toda esa agresión sexual. Y, sobre todo, yo creo que aquí es interesante que remarquemos una idea que yo he expuesto y es que, precisamente, el cambio de paradigma penal viene marcado, sobre todo, por la definición de consentimiento que ofrece el artículo 178.1 y 2, que es donde, precisamente, insisto en la idea de que el consentimiento no se presume y, en segundo lugar, que si hay violencia o intimidación, en ningún caso puede entenderse que hay consentimiento. Creo que esta es la parte más valiosa en lo que tiene que ver con cambio de paradigma en materia penal y esas dos partes, esa definición, se mantiene como está. Con lo cual, se trata de hacer reajustes que tienen que ver con las penas y con los preceptos que, como bien ha indicado el portavoz, consideramos que son necesarias a la luz de los hechos. Gracias, señor presidente. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarles, por tanto, si ustedes consideran que todavía queda margen de maniobra, margen de negociación con Unidas Podemos y si, por tanto, ustedes estarían dispuestos a introducir cambios en la iniciativa que han registrado hoy. Y, por otra parte, decía el portavoz que no cuentan con el Partido Popular, que no tienen nada que negociar con ellos, pero si no cuentan con sus socios de coalición y no cuentan con el PP, esta reforma no saldría adelante. Vamos a ver, distingue entre negociar o lo que vote el Partido Popular. Esto es una tontería tan grande como decir que Podemos negocia con Vox si Vox no vota a favor de la propuesta que hemos hecho nosotros. Hombre, por favor, no negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. Hablaremos con todos los demás. El margen existe, pero cuando hay margen se necesita voluntad. El Partido Socialista, el Grupo Socialista, la tiene. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a este desacuerdo, esta falta en las negociaciones para llegar a un pacto tanto desde Podemos como ustedes. Habían descartado cualquier ruptura entre los socios, pero no sé si a nivel parlamentar esta situación puede enturbiar otras negociaciones que todavía están en marcha. Un poco cómo quedan las relaciones. Y a la portavoz de Igualdad, respecto a sus palabras, que decía que hacen esta reforma porque han vivido con preocupación la alarma social. No sé dentro del movimiento feminista si también hay esa alarma social y si creen que esta falta de acuerdo con sus socios puede ahondar todavía más esas divisiones dentro del movimiento feminista, como ya se han visto con otras leyes, como la ley trans. Gracias. Por empezar por el principio, en todos los gobiernos de coalición hay discrepancias. De hecho, ha sido público y notorio que nosotros hemos tenido algunas, por ejemplo, con la conocida como ley trans. Y hemos aceptado el resultado de lo que ha decidido este Parlamento. Esperamos de todos lo mismo. En relación a lo que me planteaba, yo creo que el Partido Socialista está haciendo un trabajo que considera, como he dicho, riguroso y responsable. Y yo creo que eso lo hacemos también en beneficio, por supuesto, del movimiento feminista. En cualquier caso, me sumo a las palabras del portavoz. El debate siempre enriquece las propuestas y, por tanto, en ningún caso ahonda sobre ninguna brecha, sino que más bien al contrario. Este tipo de mejoras, así como todas las leyes que ha sacado este Gobierno en materia de igualdad, sirven para seguir avanzando en igualdad y, por tanto, eso es positivo también para el movimiento feminista en este país, claro que sí. Sí, tres preguntas muy concretas. Por un lado, decía usted que han presentado muchas propuestas a lo largo de este periodo de negociación. La que han registrado es la última o la primera que considero que para usted sería mejor, ya que era la original. Y luego, por otro lado, decía que mayoritariamente las sentencias no han rebajado las condenas. No sé qué datos tienen para sustentar esta afirmación y se los podemos conocer, porque hasta ahora ha habido muchos datos dispersos sobre esto. Y ya por último, ¿en las negociaciones, tanto en las formales como en las informales han notado algunas diferencias de posiciones entre Unidas Podemos o no? Gracias. Por empezar, por el final. No voy a comentar eso. No comento lo que otros partidos tienen en su seno. No me gustaba cuando comentaban lo que teníamos en el SOE. La propuesta es la última, porque nosotros valoramos lo que vamos hablando, lo que vamos negociando, lo que vamos acercando. Y como lo valoramos y lo ponemos en valor y queremos que el periodo que se abre en el Congreso también nos sirva para seguir acercándonos, pues hemos presentado la última. No solo valoramos, a veces también incluso… No, no también. A veces aprendemos en el propio proceso. Bueno, y ahí está el resultado de todo eso. Gracias. 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 Gracias.